Millones récord, yeah, it's a reality for life baby, otro nivel de music, yo soy el gordo, tu sabes gordo, está usándose por ahí, en el medio de la nada, vamos entrando en calor, vamos entrando en calor, eso no es todo el malo medir, iferste no te arrepientes, estoy puesto patto y vas dad un fuerte a su deporiente. Un preval de cobas y una noche aloca, ella me dejó otro ranking que nada pasó. eda con tu fuerza después, tu fuerza después por ahí, un trepar de copias, una nota loca. Y cuando yo le dije, ¿quieres matarme? ¿Quieres matarme? Suerte, mi vida es guapa. Te aplico al repesto, te aplico al reperto. ¿Quieres matarme? Quieren, quieren matarme. Cuando te queremos descuitar me llama. Bien, gordo. Rosa, gordo. El más pesado es los piseos. Te aplico al repesto, te aplico al re guapa. Te aplico al repesto. Un trepar de copias, una nota loca. Te aplico al repesto, te aplico al repete. Se pegan, se siente mejor, se siente mejor, se siente mejor Y saque esa pierna que esconde Un par de copas, yo se fue de control Un par de copas, un grato me está chequeando Un par de copas, un grato me está chequeando Me está chequeando, hasta el final voy a quedar Hace un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Que ya me debió estar haciendo efecto La copa en calor, la copa en calor, la copa en calor La presión, la presión, la copa en calor, la presión La copa en calor, la presión, la tensión No se arroba la curiosidad y la intensidad Hicieron que tú y yo no fuéramos a matar Y hasta mañana si no quieres parar lo que quieres matarme Hasta el final voy a quedar en esta cama de historia De nosotros dos y por mi cuarto navega el sonido de tu voz El más pesado lo puse Oye tú sabes esto es un museo exclusivo de DJ Gordo Lo dice we are just alive Tampico el respeto Tampico el respeto Tampico el respeto Tampico el respeto Un par de copas No se te gusta No se me demore Pero si te gusta Pero ni sola con tu cuerpo No se me demore Yo si te gusta No se me demore Pero ni sola con tu cuerpo ya lo será Pero ni sola con tu cuerpo No se me demore No se me demore Los reto Silveron de record ¡Suscríbete al canal!